Hola, saludos a todos, bienvenidos a Rumbia Games. Aquí es Sone, quien nos acompañará en la historia que hacemos, que es nada más y nada menos que Doom 3, la gran obra de IDE Software. Bueno, para los que no lo sepáis, lo más actual que han hecho ha sido Rage. Bueno, antes de nada, deciros que este juego es bastante oscuro, ya he subido el brillo, pero por si se ve demasiado oscuro en Youtube, ya me dejaréis mensajes y lo subiremos un poco más. Esos se han guardado bien las opciones, claro. Ahora lo sabremos. En sí, al general, es un juego muy oscuro, tiene sombras muy opacas, muy negras. Y eso, que conviene también jugarlo un poco oscuro, pero ya veremos cómo se ve. Detectado transporte entrante. Control de aproximación de Marte. Dagstar llegará en 070. 63, pasando por 38.000. Recibido, Darkstar. Descenso a 2.000. Velocidad fijada. Contacto con el suelo en 26972. Recibido, Torre. Lo tenemos en el radar, señor. Aterrizarán en breves momentos. Excelente. Asegúrate de que el consejero Swan venga directamente a verme. Sí, señor. Torre, Dagstar en la final. Detenemos, Darkstar. Listo para acoplamiento. Mis desculpas por tardar en subirlo, pero he tenido varios problemas para... No me lo puedo creer. Yo no quería venir aquí. No te dejó elección. Cierto, pero esta es la última vez. Estoy harto de hacer un control de daños cada vez que arma una. Claro. Tú te encargas del control. Y si eso falla, yo del daño. Si eso es lo que hace falta, Petruger va a empezar a hacer las cosas a nuestra manera. Lo que tú digas, consejero. Ya ves que las armas son muy negra. Este es el IDT-4, si no recuerdo mal. Es el motor que diseña ID de software. Y aún me sigue sorprendiendo de los años que tiene. Bienvenido a Marte. Todos los recién llegados tienen que pasar por recepción. Si estás buscando ayuda, dirígete a recepción. Bienvenido a Mars City, el principal centro de investigación de la Union Aerospace. Para acelerar su registro, vaya directamente a recepción. Tengo que salir de aquí. Voy a salir de esta roca. Y tú también deberías hacerlo. Bueno, esto es de estos juegos que se pasa un ratito para que te recrees. Bienvenido a Marte, Marine. Necesito que te pongas sobre uno de esos cuadrados rojos del suelo para hacer un bioscanner. Solo llevará un segundo. Bien, voy a empezar con esto. Sé que es posible que el primer vídeo... ...de la sección todavía. Si te mueves, la puedes llevar más tiempo. De acuerdo. El bioscanner parece normal. Puedes entrar. En nombre de la UAC, bienvenido a Mars City. Esta instalación ejerce de eje central para todas las operaciones militares de investigación científica y estudio arqueológico. Atención. Director Banks, presente en la administración central. Bienvenido a Marte. ¿Su primera vez? Puede dejar aquí su bolsa. Haré que se la manden a su cuarto. Bien, hay algunas cosas de las que tenemos que ocuparnos primero. Esto es... ...su PDA. Lo necesitará para acceder a todas las zonas de seguridad. Si obtiene autorización para algunas de las zonas de seguridad, lo descargará directamente. Es importante. No lo pierda. Veo aquí que el sergento Kelly ha solicitado su atención inmediata. Vaya directamente al mando de los marines. Es por ahí. Siga las indicaciones. Bueno, el PDA es herramienta básica. Bastante esencial. Hay códigos, hay información que nos profundizará sobre el argumento. Hay... Bueno, no sé si se ve el cursor. A la esquina izquierda, pues, el usuario. Bueno, aquí somos nosotros. Y cada vez que encontramos una PDA, pues, a la izquierda nos saldrán los nombres. Y cada PDA que seleccionemos tiene correo electrónico. Los correos salen aquí arriba. Y luego tiene esto, lo de los videodiscos, que tenemos uno de presentación. Bienvenido a Marte, Marine. Esta sesión informativa ha sido diseñada para familiarizarte con algunos de los procesos operativos estándar en Marte. Lo primero y más importante, la cadena de mando. Todo el personal alistado está bajo el mando del sargento superior Thomas Kelly. El sargento Kelly te asignará un destacamento de seguridad dirigido por un jefe de seguridad. Habla con tu jefe de seguridad para cualquier duda referente al servicio. Mientras estés de servicio, mantente en tu zona de patrulla asignada. Todos los PCA han sido prediseñados para proporcionar una seguridad completa y de máxima eficacia. Todo el personal debe tener la autorización oportuna para las zonas asignadas. No dejes de anotar cualquier discrepancia en tu informe de inspección de seguridad. La seguridad es fundamental en todas las operaciones en Marte. Maneja las armas de fuego con cautela extrema. Nunca las dispares en una zona que pueda comprometer la integridad estructural de la instalación. Recordar estas instrucciones es fundamental para tu éxito en este planeta. Recuerda que perteneces a la mayor fuerza de combate de la galaxia y que tus acciones representan a E-Cuerpo. Cuídate y buena suerte en tu nuevo destino. En este caso, otro correo. protocolos. Ya está. Nada. Mejor que se dé prisa Parece que tiene cosas importantes que hacer En nombre de la UAC, bienvenido a Mars City Esta instalación ejerce de eje central para todas las operaciones militares De investigación científica y estudio arqueológico El objetivo número uno de la UAC es la seguridad y bienestar de todos los empleados e invitados A fin de alcanzar esta meta, le rogamos que siga los procedimientos oficiales de la UAC en todo momento Esto incluye la restricción de sus desplazamientos a las zonas autorizadas Permanezca siempre alerta y atento a lo que usted y los demás están haciendo Si observa cualquier cosa fuera de lo normal o si tiene alguna pregunta Diríjase al guardia de seguridad UAC más cercano Están ahí para ayudarle, sea cual sea su problema Nuestra estación en Marte proporciona una combinación perfecta de hábitats de trabajo Instalaciones recreativas y estructuras de apoyo social Esto garantiza nuestro objetivo de ofrecer una auténtica experiencia de hogar lejos de casa para todos No olvide esto mientras nos ayuda a proseguir con nuestras revolucionarias investigaciones Que están destinadas a transformar las vidas de todos los habitantes del sistema solar Si necesita ayuda más detallada consulte con su encargado de recursos humanos Si es usted un invitado puede plantear cualquier problema al contacto UAC que se le ha asignado Gracias y que tengan un buen día Vale, más propaganda Mars City es una instalación libre de humos Le rogamos que fume únicamente en las zonas designadas Gracias por su cooperación Vale Nada Eh, tío, no te había visto antes Supongo que eres de ese nuevo destacamento que nos han enviado ¿Hay algún problema? Solo intento hacer mi trabajo Estoy aquí porque parece que hay unos problemas muy serios ¿Ah, sí? ¿Hace falta que te recuerde la importancia del trabajo que estamos haciendo aquí? No Pero he sido autorizado por la directiva para mirarlo todo ¿Que el consejo te ha autorizado? El consejo no tiene ni idea de ciencia Todo lo que quieren es algo que les haga ganar más dinero, un producto Pero tranquilo, tendrán su producto ¿Tras cuántos accidentes? Dígame, doctor Betruger ¿Por qué hay tantos trabajadores asustados, quejándose y pidiendo ser trasladados fuera de Marte? Simplemente no pueden soportar la vida aquí Trabajan demasiado y están agotados Si tuviese una plantilla más numerosa y competente y mayor presupuesto Podrían haberse evitado incluso esos pocos accidentes Me temo que no va a recibir nada más hasta que mi informe haya sido entregado a la directiva Voy a necesitar acceso total, doctor Betruger Incluyendo a Delta No habrá ningún impedimento para eso, ¿verdad? Solo si te pierdes, Swan Simplemente apártate de mi camino Aquí van a suceder cosas asombrosas Ya lo verás Vamos A esta parte nos irás encontrando cada dos por tres Mira, colegito No tienes autorización de seguridad para acceder a esta zona aire No puedo ayudarte Dirígete a un cartel general marine Ellos podrán hacerlo No recuerdo haberte visto antes Serás un reemplazo de uno de los que hemos perdido No dejes que este sitio te afecte Concéntrate en tu trabajo y estarás de vuelta en la tierra antes de que te des cuenta Bueno, aquí los puños Se os ocurra usarlo nunca porque no os va a servir de nada No sé que seáis muy expertos A ver la cocina Noticias IPN Tu universo ahora Hoy, la Union Aerospace Corporation Ha desmentido las informaciones relativas a una creciente presencia militar en Marte Un portavoz declaró que el aumento de actividad se debe simplemente A un despliegue táctico hacia sectores planetarios periféricos Las autoridades continúan buscando a los activistas responsables de la voladura de la instalación De producción biomecánica En la que se destruyeron cientos de unidades biomecánicas de trabajo En las noticias del espacio La estación minera Amun Informa de nueve muertos y 28 heridos en un derrumbamiento accidental Durante operaciones rutinarias Este es el quinto incidente de una serie de desgracias que han asolado a las instalaciones mineras En asteroides en los últimos meses Ah, alguien nuevo La sonda espacial Medridi Ha ejecutado con éxito la primera de las cuatro igniciones de motor necesarias Para alterar su curso Según fuentes oficiales El nucleológico de la sonda solicitó el desvío tras detectar ayer un objeto de luz Miller, ¿has oído lo del cabo Allen? Sí, dicen que perdió la chaveta Lo mandaron a casa esta semana Perdemos uno, ganamos otro No fastidies A ver a quién envían ahora el equipo bravo Otro novato Bienvenido al peor destino de tu vida Vuelve a echar un trago cuando tengas algo de tiempo libre Otro relevo, ¿eh? Escucha, novato Te daré un consejo Mantén los ojos abiertos y no pierdas tu concentración Vale Aquí tenéis el legendario Super Turbo Turkey Puncher 3 Aunque aquí podrían haber dado la patente a jugar O sea, no habría sido detalle Oh, chaps Sí, yo también vi llegar a esos trajeados Qué raro La UAC debe estar preocupada por algo He oído que ha habido más accidentes en Delta ¿Accidentes? Qué buena ¿Así es como lo llaman ahora? Así que dime ¿Qué diablos está pasando por allí? Ni idea, tío Mira, yo todo lo que hago es reparar los convertidores cuando petan ¿Vale? Eso es todo Vale ¿Pero qué los está sobrecargando tanto? O sea, ¿cuánta maldita energía necesita? Yo que tú no les preguntaría, tío He oído que Travis empezó a husmear y lo trasladaron rápido Ni siquiera le vi marcharse Diablos Nadie lo ha visto irse Ha desaparecido en un abrir y cerrar de ojos ¡Qué jodido! Estoy tratando de arreglar esto rápido Así que si no te importa El mando de los marines está a la vuelta de la esquina ¿Por qué no vas allí a molestar a alguien? ¿Cuánta educación? Nada por aquí Atención, doctor Braddick Preséntese en la oficina 4 alfa de gestión ambiental Está en el centro de mando 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 Curiosamente a este tío le faltaba la cara Aunque no se ve demasiado bien desde aquí No me interrumpas ahora Tengo trabajo pendiente Bienvenido a la unidad Ya nos veremos Solicitamos otro equipo de seguridad Aquí en Otro vídeo Este El proyector de plasma de la serie 3 representa otro importante logro de la UAC Es un arma de combate extremadamente versátil de alcance medio Gracias a los extensos recursos del plasma sintético El proyector de plasma cumple con los requisitos de bajo coste y abundante munición del ejército moderno Gracias a la tecnología de inyección de plasma Esta arma es capaz de mantener una potencia de fuego continua Al ser tan ligera y eficaz Resulta idónea para la mayoría de las situaciones de combate Siempre al frente de la tecnología más moderna La UAC crea mundos más seguros mediante una potencia de fuego superior Muy buena arma esta Qué tal de ver A contenerla Aquí se conservan las armas de los primeros dos Aunque se han modernizado, claro Un aspecto más sobre Más actual Igual que las criaturas También muchas se conservan Otras no Pero también hay de nuevas Y también se han modernizado Todo eso Estoy intentando reconfigurar este chiquitín Ahora no puedo hablar Oye, esto es un asunto delicado No me molestes ¿No tienes órdenes que seguir? Ahora estoy demasiado ocupado para hablar Te lo has tomado con calma, eh, Marine En fin, así está el asunto Ha desaparecido otro miembro del equipo científico Dado que eres el novato de más rango Te toca encontrarlo Revisa el viejo centro de comunicaciones Hemos oído que podría estar dirigiéndose allí La única forma de llegar es por el corredor de servicio bajo Mars City He programado este centinela para que te guíe hasta la ascensor de mantenimiento Espero que le sigas mejor que a las órdenes Puede recoger algo del equipamiento en el punto de control de seguridad que hay en el fondo de la ascensor Ahí cuando lo encuentres, simplemente tráelo de vuelta No le hagas daño Ahora en marcha No has oído al sargento Te ha encargado una misión En marcha, Marine No hay tiempo de charlas Los dos tenemos trabajo que hacer Cuando completes tu misión Preséntate aquí de vuelta En marcha ¿No tienes una misión que hacer? Atención personal UAC ¿Desea ganar más créditos? Pues preséntese ya voluntario en los laboratorios Delta Consulte con su director de la rama de servicio para más detalles Dijo haber visto unas extrañas criaturas o algo así en Delta Y que no eran humanas ¿Cómo? No puedes creerte todo lo que dice ese tipo Bueno, eso es lo que decía No sé si será verdad Otra razón por la que estoy deseando salir de aquí La UAC se preocupa por la calidad de vida de sus empleados Aprovechen las ventajas de nuestros excelentes servicios de atención médica Bueno, lo dejaremos aquí Y nos vemos en la siguiente parte Gracias por ver el video